paloma valencia la su fuerte crítica contra el gobierno petro habla mucho pero no hace nada la senadora del centro democrático aseguró que no se ha logrado brindar soluciones oportunas la senadora del centro democrático paloma valencia cuestionó nuevamente el gobierno del presidente gustavo petro tildad doró de inútil debido a que la administración del pacto histórico no ha logrado brindar soluciones oportunas la congresista aseguró que en todo territorio nacional se está sintiendo un sentimiento de abandono por parte del gobierno este es un gobierno bastante inútil que no ha podido resolver casi ningún problema a la hora de ejecutar cualquier proyecto entonces el sentimiento de abandono se está sintiendo en todo el país indicó valencia valencia también afirmó que el gobierno petro resultó un gobierno de boca grande y manos chiquitas habla mucho pero no hace nada los colombianos necesitan soluciones no discursos en otra publicación la congresista del centro democrático aseguró que en colombia más de 1,6 millones de dólares utilizan leña para cocinar razón por la cual resaltó este proyecto que pretende expandir el subsidio para el consumo del gpl pipa de gas a más de 800 mil familias con el objeto de mejorar su calidad de vida la senadora dio detalles de su proyecto explicando que uno de los proyectos más importantes que presentamos en esta legislatura y que ya superó su primer debate es el del subsidio al glp y agregó el glp o gas de cilindro es fundamental para mejorar la vida de millones de hogares sabía que colombia todavía hay más de 1,6 millones de hogares que cocinan con leña además 450 mil mujeres y niños se ven afectados por enfermedades respiratorias debido a la inhalación de los gases producidos estos hogares generan 7 millones de toneladas de CO2 asimismo precisó que mientras los hogares de los estratos 1 y 2 que reciben gas natural tienen un subsidio es necesario extender esta ayuda a quienes viven en corregimientos y veredas para permitirles abandonar el uso de leña eso liberará a las mujeres de más de una hora semanal que se gastan recogiendo leña y más de una hora diaria que dedican a encender los fogones y sobre todo inhalando los humos indicó valencia la parlamentaria concluyó diciendo que este proyecto tiene un gran sentido social ya que está dirigido a los colombianos más pobres en las regiones más apartadas en las veredas y municipios donde no hay interconexión de gas natural está enfocado en aquellos departamentos donde más del 9% la población cocina con leña con el objetivo de que puedan dejar de usarla y mejorar su salud respirando aire limpio presidenta en 2026 la senadora paloma valencia en su cuenta de equis manifestó que en 2026 colombia tendrá su primera presidente mujer la congresista afirmó que el país necesita una nivel capacitada que tenga conocimiento de los problemas nacionales y que defienda del sector privado para crear empleo y combatir la pobreza de igual manera en su mensaje a bobo por una nación más justa y próspera las palabras exactas de la congresista del centro democrático fueron las siguientes el 2026 será el año de la primera presidente mujer de colombia el país merece una mujer preparada que conozca los problemas de colombia que defiende al sector privado para generar empleo y superar la pobreza por una colombia más grande y justo maldades en su publicación de igual manera subió un vídeo en el que pronosticó que en 2026 colombia presenciada una competencia del peor protagonizada por mujeres de gran diversidad mencionó a figuras del pacto histórico como franza márquez y maría josé pizarro así como a claudia lópez maría fernanda chaval liqui ávila y a ella misma también comentó que en el 2026 representará una oportunidad única para que la ciudadanía que según las encuestas desea una presidente mujer pueda diferenciar entre las distintas candidatas y comprender lo que cada una significa finalmente destacó la importancia de no elegir simplemente por el género sino por las propuestas y valores que cada candidata representan